Música Y como estan mis cracks sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Mi gente asi como han leido en el titulo les enseñare una forma una posibilidad de como poder recuperar su cuenta Ya sea por estar suspendido por reembolso o si no porque si lo banearon por algo extraño gente Ya sea por ser lo han reportado por ahi a veces cuando matas y te reportan por toxico Hay personas que no aceptan que los mates y te hacen una recarga de reportes Y por ello hay muchas ocasiones en esta nueva suspensión masiva de jugadores Esta pasando mucho esto que estan suspendiendo a mucha gente inocente gente Asi que nada yo les voy a enseñar he estado investigando demasiado sobre esto Quiero ayudarlos a muchos de mis suscriptores a mucha gente nueva que esta viendo este video Es un metodo muy bueno ya me ha contado varios amigos varios compañeros que les ha funcionado este metodo gente Asi que y muy poca gente lo sabe Asi que nada yo les voy a enseñar como hacer este metodo para poder recuperar sus cuentas suspendidas Ya sea por reembolso o si no vamos a intentar recuperar las cuentas suspendidas por otra forma vale Por otro motivo se puede decir gente vale Asi que un momento por favor estamos directamente aca en la pagina oficial del soporte de Garena Este link yo lo estaré dejando en la descripción del video cracks Eso es numero uno Ahora lo que vamos a pasar a hacer es Vamos a esta pagina Donde dice vamos a la parte de abajo Dice nos posicionamos en la parte inferior derecha Donde dice mi cuenta ha sido suspendida Y ahora damos clic en esta parte mis cracks Vamos a dar clic en esta parte Y aca estan todos los motivos por lo que tu cuenta ha sido suspendida vale Se lo voy a leer rápidamente Vamos a ir al grano muy rápido gente Mi cuenta ha sido suspendida Y ahora a ver uso indebido del juego Script hacks, exploits, nombres inapropiados o comportamientos ofensivos Ahi esta los reportes a veces masivos de jugadores que hacen por x motivos Que en serio son sinceramente suspendidos injustamente gente vale Asi que nada vamos a eso numero dos Y tercero es el reembolso indebido El contra cargo cracks Vale Asi que nada vamos a la parte de aca arriba Donde dice mi cuenta ha sido suspendido por un contratar Perdón un contra cargo Vamos a esta primera parte Donde dice mi cuenta ha sido suspendido por un contra cargo Vale Esto suele pasar cuando tu haces una recarga por la pagina de PowerStore Una recarga de diamantes Y sabes lo que pasa Una vez que recargaste Haces un reembolso en PowerStore Cuando realizas un reembolso en PowerStore Tu cuenta queda suspendida Hasta poder realizar el pago correspondiente gente Asi que no se asusten Si por ahi paso algo en que Su amigo le dijo que le iba a recargar tal monto Le recargo por PowerStore Pero que paso Su amigo hizo el reembolso de esas diamantes Su cuenta como ha sido suspendida temporalmente Usted lo puede recuperar Eso si pagando el monto que le habían recargado Vale Asi que nada Vamos a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo gente A ver Como dice todo esto Como verás el mensaje Te pedimos contactar a tu proveedor de pago Decirle a la compañía que procedió tu pago Ten presente Que para saber cual es tu proveedor de pago Si ha recibido ticket Compra aparecerá su nombre Por ejemplo Compra el mercado pago gente Vale vale Asi que nada Estamos aca Esa es la forma Para como hacer Esto del contracargo Gente Vamos a la parte de abajo Vamos a la parte de abajo Cracks Vamos a esto Donde dice Tiene mas preguntas Enviar una solicitud Esto es algo muy importante La gente que no sabe Como recuperar su cuenta Ya sea por suspendida Por contracargo O por otro metodo Vamos a ir a la parte de aqui abajo Vamos a dar click Y aqui es donde vamos a enviar Una solicitud Al soporte de Garena Al soporte de Garena Es donde tenemos que poner En la parte de Compré diamantes Y no recibí Tengo problemas Como me decía Mi cuenta fue suspendida del juego Vale Mi cuenta fue suspendida del juego Y aqui en esta parte Es donde vamos a rellenar Un pequeño formulario Del correo electrónico El asunto Que es algo muy importante Vas a describir Detalladamente Todo el problema Mi crack Cual es el ID del juego Nombre de usuario También vamos a poner Seleccionaste el formulario correcto Lo verificamos Y nada cracks Vamos a poner Todo esto La fecha de la suspensión Y si tiene por ahi Capturas de los archivos adjuntos Vale cracks Y simplemente eso Vamos a enviarlo Les quiero dar un dato aqui Me han estado diciendo Que primero Hace ya unas semanas Quizas Garena No respondia a esto O no llegaban a solucionar Pero hay mucha gente Hay mucha gente Que me esta diciendo Que ultimamente Si estan volviendo A solucionar este tema Estan tomando Dele mucha atencion A esto Debido a que Esta habiendo Una suspensión Masiva Algunos Que son injustamente Suspendidos Esta haciendo mucho esto Asi que Garena Esta prestando Mucha atencion A esto Yo les aconsejo Que cualquier problema Que ustedes tengan Sea como reembolso O lo otro Lo hagan por aqui Primero Mis cracks Vale Aqui el soporte De Garena Lo va a ayudar Y aqui envia Mis cracks Eso es un dato Muy importante Que les quiero dar Recuerden Recuerden Que el link Yo lo voy a estar dejando En la descripcion De este video Lo pueden encontrar Asi que nada Espero que les haya servido Esto Si tienen alguna duda Otra Dejame aqui En los comentarios Sus preguntas Yo les puedo ayudar Personalmente A ir respondiendolo Uno por uno Asi que nada Mis cracks Espero que les haya servido Yo me voy Me despido Nos vemos Hasta la proxima Vale Bye